Bueno, hola a todos. Gracias por estar ahí. Como os han dicho, soy Lua Monasterio, soy periodista y trabajo como Community Manager en 101. Y bueno, desde un tiempo antes a las elecciones municipales, venimos siguiendo lo que hacen los candidatos y los políticos, ellos como persona, no como cuenta institucional de partido, en las redes sociales. Vamos a hablar un poco de la teoría de cómo se debe estar en redes sociales según cuestiones estratégicas y vamos a ver un poco, también a modo de curiosidad, lo que están haciendo los candidatos. Como veis ahí, en Twitter soy Lua-m-m y soy de 101101. Y bueno, comenzamos. Os cuento un poquito de lo que vamos a hablar. En primer lugar, como os decía, vamos a ver un poco cómo deberían ser las cosas en teoría, por lo menos desde nuestra opinión, desde lo que recomendamos a nuestros clientes y de lo que impartimos en nuestros cursos, ¿vale? De Social Media Strategist. Luego vamos a ver lo que hacen en la práctica tres de los candidatos a las próximas elecciones generales, Rubalcaba, Rajoy y Cayo Lara. La cuestión de no haber incluido a Rosa Díez es una cuestión de muestreo, porque nos fijamos principalmente en Facebook y en Twitter. Y bueno, Rosa Díez no tiene cuenta personal de Twitter, que es en lo que nos estamos fijando en este estudio. No pasa nada porque no la tenga. O sea, el que haya una cuenta personalizada en político es una cuestión estratégica que se debe tomar bajo ciertos parámetros. Y si Rosa Díez no la tiene ahora, pues no hay ningún problema. Otra cosa es que no se mire lo que se dice sobre Rosa Díez en Twitter, pero acabamos de tener una persona de UPyD que os lo ha contado perfectamente, así que no me voy a repetir. Luego vamos a ver a modo de repaso muy, muy rápido cómo se portaron los candidatos en las autonómicas y en las municipales, las pasadas, lo que hicieron antes y lo que hicieron después. Y luego, me imagino que lo sabréis mucho mejor que yo, vamos a ver un par de pinceladas sobre el debate en Twitter. Y por debate en Twitter me refiero a los dos, tanto el Rubalcaba-Rajoy de hace unos días como el debate a cinco de anoche. Y luego me gustaría invitaros a una reflexión que es la que me anima a ir trasteando por los perfiles de cada uno y acotejar luego lo que hacen y dicen los candidatos en la realidad como en los debates. En la teoría, nosotros desde 101 creemos que los candidatos en sus perfiles de las redes sociales tienen que tener un tono correcto y adecuado. O sea, por supuesto no se deben emitir insultos, descalificaciones, palabras malsonantes y además debe estar adecuado a la figura del político y a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Porque además ser cercano a las redes sociales, como bien todos sabéis... Gracias. 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 Es una carrera de fondo. El cortoplacismo y el oportunismo no están bien vistos porque el usuario de las redes sociales al que hay que conocer muy bien no le gusta como a ninguno de nosotros que insulta en su inteligencia. Y bueno, las críticas siempre deben ser constructivas. La imagen de un perfil debe de estar cuidada. No solamente tenemos que cuidar los mensajes que se dicen bajo cuestiones estratégicas. También tenemos que cuidar porque los perfiles estén bien construidos. El vengo a hablar de mi libro, es decir, el emitir solamente mensajes que sean votame, 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 tampoco es lo adecuado porque eso es spamear, entre otras cosas. Y lo ideal es dialogar con todos, no solo con los que están de acuerdo con nosotros o con políticos famosos o gurús. Y luego lo último de todo, todo esto lleva a que lo 2.0 es una actitud. O sea, si una persona normalmente, como persona, como político y como candidato, no es capaz de entablar un diálogo, de hacerlo de una forma correcta y de responder a críticas y a preguntas de forma constructiva, le sean cómodas o le sean incómodas, las redes sociales no va a ir bien tampoco. O sea, es un paso imposible de llevar porque lo 2.0 siempre tiene un reflejo en lo 1.0 y viceversa. Son cosas que están íntimamente unidas. Con lo cual, con todo lo que acabamos de hablar, si visteis y analizasteis el debate entre Rajoy y Rubalcaba, esto de analizar, responder de forma constructiva, dialogar y todas estas cosas, pues, bueno, luego reflexionamos sobre ello. Vamos a ver lo que hacen en la práctica. Rubalcaba en Twitter tiene más de 66.000 seguidores, sigue a 5.507 personas. Estos son datos de anoche, como sabéis, los datos de seguidos, seguidores, listas, no son fijos, van aumentando. Estos datos, todos los de la presentación están actualizados desde anoche. Y Rubalcaba está incluido en más de 1.500 listas. Y seguir las, echar un vistazo a las listas en las que está incluida una persona en Twitter, es una forma muy buena de hacerse una idea de cómo es vista esa persona por los tuiteros. Y resulta que las listas en las que está incluido Rubalcaba generalmente están llamadas como políticos, como elecciones o como candidatos. Y hay un número de listas también que tienen nombres parecidos a politicuchos, política y mentiras, políticos made in Spain y bueno, todas estas cosas. Es bastante significativo que desde el verano, desde el mes de julio hasta ahora, donde estuve dando una ponencia sobre este mismo tema en Santiago de Compostela, es bastante significativo que tanto en el perfil de Rubalcaba como en el de Rajoy han aumentado mucho las listas que se refieren a elecciones y a politicuchos. Hace unos meses solamente era políticos, personalidades, iban más por ese tono, pero han aumentado mucho las que se refieren a politicuchos y a elecciones y candidatos. Y desde que Rubalcaba se unió a Twitter, que fue el 24 de mayo, anoche tenía emitidos más de 5.500 tweets que echando la cuenta supone una media aritmética, teniendo en cuenta las salvedades que tiene esto, de más de 30 tweets al día, lo cual es un volumen bastante elevado. Desde un punto de vista más cualitativo, el Twitter de Rubalcaba está manejado por él y manejado en su mayor parte por su equipo y esto además lleva un apellido muy importante, que es su equipo electoral, lo pone en su misma bio. Y es un matiz muy significativo por lo que hemos hablado antes y lo que reflexionaremos después del cortoplacismo y del oportunismo. Se utilizan mucho frases o titulares entrecomillados, por ejemplo, cuando Rubalcaba interviene en algún meeting o en el mismo debate y su equipo tuitea lo que dice, lo suele entrecomillar, a pesar de que en la bio se advierte que cuando él es el que tuitea firma con RBCB. Y bueno, sigue a multitud de perfiles, interactúa con ellos, pero ahora he notado que en los últimos meses ya no se hace público, es decir, no sabéis si dentro del propio lenguaje de Twitter las replies no se muestran en la página de inicio, en el timeline, solamente se muestran a la persona a la que se responde y a los seguidores que cierto perfil tengan en común. Entonces, bueno, hay una forma, os la cuento ahora con la imagen para que la veáis mejor, de hacer que una reply sea pública y la puedan ver todos tus seguidores. Y esto desde el perfil de Rubalcaba se hacía mucho hace unos meses, pero ahora cada vez se hace menos. Yo analizo, creo que es simplemente una cuestión de tiempo porque ahora la actividad es bastante mayor. Y los que manejan el perfil de Twitter de Rubalcaba conocen mucho, mucho la herramienta, pero últimamente los he notado algo despistados, no solamente porque ya no hacen estas replies públicas, sino porque tienen un tono y unas respuestas bastante más agresivos. Igual esto no es una cuestión de descuido, sino de estrategia, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Y antes también usaban mucho Bitly y el retit manual. Bitly es un acortador de enlaces muy usado en 2.0 porque permite unas estadísticas muy pormenorizadas. Y he notado que además ahora usan muchísimo, muchísimo el hashtag de una forma mucho más masiva que antes. Como veis aquí, en los tuits, el primero, el de arriba del todo, es un tuit de hace unos meses donde se podía ver cómo se interactuaba con líderes de opinión en la red. Y ayer es una community manager que lo hace muy bien y es bastante conocida. Interactuó con ella por un tema que no necesariamente tiene que ser político, que por supuesto no tenía nada que ver con las elecciones. En el segundo tuit veis cómo se usa el Bitly. Y bueno, en el tercero, no sé si se aprecia bien desde la pantalla. Mira, aquí hay un punto antes de la arroba. Eso es una forma de trucar la reply de Twitter para que sea un tuit público y no una simple respuesta que se muestra a la persona que lo recibe y a los seguidores que hay en común. Y se pone un punto porque es un carácter pequeñito y que se ve poco. Es un truquillo que se suele usar para hacerlo público. Se usa en muchísima menor medida que antes. Y bueno, como veis, está respondiendo a la cuenta de Twitter del Partido Popular. O sea que sí que les podría interesar que esa reply fuera pública. Aunque luego se acabe demostrando que entre las cuentas personales de los propios candidatos y los institucionales de los partidos hay un gran, gran volumen de seguidores en común. Y lo que veis también en el segundo tuit, empezando por abajo, el tercero por arriba, ese tuit acortado es el acortador automático de Twitter. Lo que quiere decir que si han puesto ese acortador es que no han usado Bitly como en el de arriba. Y luego el último muestra el uso masivo de hashtags y etiquetas que se está haciendo últimamente desde el perfil de Rubalcada. Y de hecho cada vez que va a algún sitio tiene un hashtag distinto y tiene muchísima actividad. Y lo que veis al lado es una virguería, por llamarlo desde alguna manera. Mirad, en el perfil de Twitter, desde la propia web de Twitter se muestra a quién sigue una persona y los seguidores que tiene esa persona. Y en el caso de Rubalcada, aquí de ser un perfil completamente normal, podéis poner alguno para trastear. Estos serían fotos, avatares de personas, porque estos son perfiles de Twitter. Entonces aquí su equipo habrá querido hacer una gracieta y en los seguidos se muestra Vota PSOE. Y como estos son avatares y perfiles, cada avatar se corresponde a un perfil que se llama como una propuesta electoral de Rubalcada. Los perfiles son completamente residuales, como veis aquí. Este se corresponde con la O, se llama una igualdad real. Y este solamente tiene un tuit, un tuit con un enlace y no tiene ninguna actividad más. Es una curiosidad bastante llamativa. Y os invito a reflexionar sobre si aporta mucho. O sea, si yo quiero ver el perfil de Rubalcada a primera vista, igual me interesa saber más que sigue a distintas personas de distintas tendencias políticas a que llame al voto con una gracieta. En Facebook Rubalcada tiene más de 15.000 fans, tiene un ritmo muy, muy alto de publicaciones. En 101 creemos que los canales se deben manejar de formas distintas porque no tienen las mismas características y los usuarios no están de la misma manera en ellos. Y para Facebook lo ideal, salvando los casos, porque cada cosa es personalizada, pues salvando los casos, lo ideal es una publicación al día o como mucho, muchísimo, dos. Y desde la fanpage de Rubalcada se tuitea muchísimo. A la noche, de hecho, se estaba haciendo casi a tiempo real, ¿vale? Y sigue a varias páginas, la mayoría de ellas son de distintas juventudes socialistas y también sigue al Follonero, la página del intermedio. Y bueno, su presencia en Facebook está muy organizada, muy calculada, tiene muchas pestañas con bienvenidas, con guías de conveniencia, donde están enlazados sus distintos canales. Siempre se habla en tercera persona o en plural, mayestático. A veces lo hace en primera persona, pero son las menos. Y últimamente siempre ha animado a interactuar Rubalcada. De hecho, antes usaba de forma bastante frecuente las Facebook questions, pero ahora lo hace de una forma más agresiva también, como en Twitter. Y esto lo podéis ver aquí. En la publicación de abajo, veis, dice completa la analogía y una frase. Y como nos acaba de decir el compañero de UPyD, pues es una frase agresiva y cargada de ironía. Y eso es algo que, bueno, lo tiene que medir una persona, ¿vale? Y luego, el pantallazo de arriba es muy significativo porque quiere decir que la fanpage tiene sincronizada, en esta publicación están sincronizados los tweets, ¿vale? Es decir, eso que se ve arriba del todo es un tweet punto que se ha puesto desde forma automática. Entonces, bueno, se debe mirar muy bien también que los canales no son los mismos y que un tweet es un tweet y un estatus de Facebook es un estatus de Facebook. Y luego, al otro lado, pues podéis ver simplemente con curiosidad para que veáis cómo tiene organizados a la fanpage todos sus canales y de cómo usaba las Facebook questions en un principio. Y luego tiene otros canales a modo de curiosidad. Tiene página de Twenty, una cuenta en YouTube, tiene Flickr. Y luego usa slicer y presi.com. Y este último ejemplo me parece muy curioso porque el uso que he visto de ello, de este, es para cosas muy puntuales y dirigidas a los jóvenes, ¿vale? No sé si conocéis esta herramienta, permite hacer presentaciones de una forma muy vistosa y muy divertida y la verdad es que me pareció curioso. Rajoy en Twitter, como veis, tiene más de 95.000 seguidores y sigue a más de 2.500 personas. Es bastante significativa la proporción. O sea, la de Rubalcaba es 65.000-5.000 y la de Rajoy es 95.000-2.500, redondeando, ¿vale? Está incluido en 1.500 dos listas, políticos, elecciones, candidatos y es bastante significativo en el caso del perfil de Twitter de Rajoy que hay muchas listas en las que está incluido que están llamadas noticias, actualidad, cosas así. Y su media de mensajes al día es de unos 20 más o menos. Más o menos como Rubalcaba, quizá un poco menor, pero sí es un perfil con muchísima actividad. Está manejado por su equipo, a diferencia del de Rubalcaba, en la bio del perfil de Twitter de Rajoy no viene indicada ninguna cuestión electoral, simplemente pone que es presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales. Pero una cosa es decir lo que es y otra cosa es decir la intención de la cuenta, ¿vale? Se usan igual frases o titulares o entreacomillados y firman su contestación. En el caso de Rajoy pone MR. Y Mariano Rajoy, a diferencia de Rubalcaba, que sigue una gran variedad de perfiles, Mariano Rajoy suele seguir a periodistas, a consultores, gente del mundo de la empresa, las finanzas y a militantes y compañeros de partido. Tiene un tono bastante correcto pero cercano, utiliza las replies simples y últimamente está haciendo un gran uso de hashtags, no suelo usar acortadores de URLs que permitan ir más allá de la cuestión estética o de economizar caracteres para lo que se suelen usar. Y luego hay una cosa muy graciosa, la podéis ver aquí, que he notado en el canal de Twitter de Mariano Rajoy y es que suele finalizar con gracias, el o su equipo, solamente, respondiendo solamente cuando la pregunta es en un tono muy agresivo o lleva implícita cierta ironía. Si no, no pone nada. Pero como la pregunta sea más o menos chunga pone gracias y lo hace siempre. Y me parece muy, muy curioso. Y luego os he señalado también el hashtag, Alfredo no te creo, porque aunque veáis que en el Twitter de Mariano Rajoy nunca va a haber un smiley, un emoticono, un jejeje o una frase más o menos amigable como sí que hay replies de esas en el perfil de Twitter de Rubalcaba, pues a veces usa gracietas, polémicas o similares, pues que bueno, pueden escapar en cierta medida de la corrección. ¿Veis como en el otro lado la pregunta es más o menos normal y no pone gracias? Es que me parece divertidísimo. En Facebook Mariano Rajoy sigue en su grandísima mayoría compañeros de partido, todas las páginas que sigue, la fanpage de Rajoy, la gran mayoría de ellas son de políticos del Partido Popular. Y el perfil de Facebook de Mariano Rajoy está muy, muy, muy organizado, muy pensado. Me llama especialmente la atención los álbumes de fotos, siempre habían estado muy organizadas, pero ahora casi va teniendo un álbum de fotos por cada intervención que hace y suele pedir interactuación. Y luego una cosa muy importante, tanto Rubalcaba como Rajoy tienen los comentarios cerrados. Sabéis que las fanpages de Facebook se pueden configurar para que cuando una persona publica un estatus se puedan ver los comentarios que se han hecho o se muestren cerrados y tengas que dar el clic a propósito para mostrar esos comentarios. Bueno, los dos los tienen cerrados y eso es una forma, en nuestra opinión, de guardar la primera impresión. Sobre todo porque la mayoría de los comentarios son polémicos. Hay otros que no, pero hay muchos que sí que son polémicos. Y lo único que yo le veo a la página de Facebook de Mariano Rajoy es que aquí tiene una pestaña, mirarla porque es muy significativo, que no es identificable, no se sabe para qué se usa, porque no se puede entrar en ella. Yo lo llevo intentando varios meses y nunca lo he conseguido. Y además te hace invitar a tus amigos, por lo poco que le suele gustar a la gente eso en Facebook. Entonces, bueno, yo invité a amigos de confianza que saben que siempre ando trasteando y le dan a todo a lo que les invito y ni ellos ni yo conseguimos entrar ni lo hemos conseguido nunca. Y luego, aquí hay un error, no es que hay olor, sigue siendo Mariano Rajoy, ¿vale? Tiene un videoblog que no se actualiza desde el 14 de octubre y que tiene muy, muy poquito volumen de comentarios. El volumen de comentarios son casi nulos. Y lo de videoblog es, en mi opinión, un concepto también bastante laxo, porque son vídeos en los que siempre se ve a Mariano Rajoy desde fuera haciendo cosas. Entonces, bueno, un videoblog es algo un poquito distinto. En Twitter, Cayo Lara está rozando los 14.000 seguidores, sigue a 376 personas y está en más de 500 listas. Y en esta ocasión sí que hay listas también con referencias a políticos, políticos made in Spain. Y luego tiene mucho volumen de listas de políticos de izquierdas, ¿vale? Que hacen alguna referencia a eso. Y tiene un perfil muchísimo, muchísimo más bajo de actividad. La media es de unos ocho tweets al día, así que imaginaros. No es, a primera vista, no es posible determinar si está manejado por él mismo o por su equipo. Yo creo, y si te fijas un poco más y si le sigues, que lo lleva él mismo, que habla en primera persona y que tiene un tono muy aséptico y a veces tajante. Y que en este caso sí que sigue a multitud de perfiles, interactúa con todos y contesta a todos. Y bueno, a nivel de uso de la herramienta, se nota que es un usuario medio, porque el responder a todos lo hace de forma automática, usa el acortador propio de Twitter y siempre, siempre tuitea desde la propia aplicación de Twitter para iPhone o para iPad. Sabéis que los usuarios avanzados, la gente que lleva mucho tiempo en Twitter, la gente que lo usa mucho, pues no suele usar la aplicación propia de Twitter. Twitter usa clientes como Tweet, Deco, Hotsuite y bueno, eso es una forma de ver también cómo se usa. ¿Veis cómo le da a la respuesta a todos automática? En ese caso lo hizo desde el iPad. En algunas ocasiones economiza caracteres y no solo en este caso del tweet que os he puesto aquí, porque aquí es fácil pensar que sobrepasó los 140 que tenía que economizar por otro lado. Puede poner cuatro palabras y poner solo la Q, también cayó Lara. Y luego, para que veáis que ese tono aséptico y tajante del que os hablaba antes, pues a veces incluye frases muy irónicas, contestaciones en el mismo tono agresivo en el que le han hecho la pregunta y que a veces incluso tienen palabrotas y mal escritas, porque lo de la gilipollez con J, como podéis ver ahí abajo, pues lo tengo grabado a fuego. En Facebook cayó Lara, sigue a más de 12.300 personas, no sigue a ninguna otra página y bueno, no hay un orden aparente en las publicaciones, igual ahora ya no, porque estamos en unas fechas que invitan a la actividad, pero igual se puede pasar días y días sin publicar nada y de repente publicar cuatro cosas en diez minutos. No hay ninguna organización en las fotografías, solamente pone sus datos de contacto en el apartado de información, también el teléfono, lo cual me parece muy, muy, muy llamativo y bueno, Cayo Lara sí que tiene los comentarios abiertos en su página de Facebook y además, como podéis ver en el estatus de arriba, pues usa cadenas de estatus de Facebook, lo habréis visto todos, contra el cáncer de mama y contra otras muchas causas, pues desde la fanpage de Cayo Lara también se, vamos, él también usa cadenas, como en este caso, esta que veis aquí, en defensa de la educación pública. En las autonómicas y en las municipales, antes de que se celebraran, pudimos notar que la mayoría de, en Twitter, la mayoría de los nics, de los nombres de usuarios y de los perfiles, hacían una alusión muy explícita al año 2011, a la región o incluso a la campaña, ¿vale? Lo cual tiene mucho que decir sobre el oportunismo y el cortoplacismo del que hemos hablado antes. En Twitter detectamos que tenían muchos, muchos seguidores, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y José Antonio Rodríguez Salas, que es el alcalde de Jun, al que si no seguir, recomiendo seguir encarecidamente, no solo como tuitero, sino por las políticas en Internet y en la web 2.0 que lleva a cabo, que son increíblemente interesantes. Además, José Antonio Rodríguez Salas dio la campanada porque cuando estalló todo el movimiento del 15M en las redes sociales fue uno de los pocos políticos que él mismo ponía desde sus perfiles, le decía, algo mal tenemos que estar haciendo los políticos cuando tanta gente estaba protestando. Y entonces muchísimos tuiteros le dieron la enhorabuena por reconocer eso. En Facebook, en las autonómicas y en las municipales, había muchas fanpages, pero también muchos perfiles personales a punto de llegar a los 5.000 amigos, que es el máximo que permite la red social. Y además, en muchos de ellos se podías ver, si no eras amigo, cómo se humanizaba de una forma adecuada o no. Eso ya lo dejo a la elección de cada uno. Entonces se podía ver que, por ejemplo, había un candidato del partido de Riojano en el que aparecían los likes y se podía ver cómo le gustaba Rafa de la Carra, los Fraggle Rock y Tino Casal. Y en Facebook tenían muchos, muchos seguidores, por aquel entonces, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y Tomás Gómez. Tomás Gómez, que por cierto, tenía un perfil en Twitter con una alusión explícita a la campaña. Después notamos que muchísimos descuidaron sus perfiles en las redes sociales, algunos incluso los han dejado allí, pero que sigue habiendo políticos candidatos en su momento, que luego han seguido dialogando. Esperanza Aguirre, Luisa Fernanda Rudí y luego Guillermo Fernández Vara, que siempre fue muy activo, pues él dijo desde un primer momento que iba a seguir usándolo y haciendo una oposición razonable. Y ahora vamos a ver de una forma muy, muy, muy breve cómo fue el debate en Twitter. Esto si vosotros lo seguís, te lo sabéis mejor que yo. El de Rubalcaba y Rajoy tuvo muchísimos, muchísimos hashtags. Cada uno de los candidatos usaba lo suyo, sino cada uno de los candidatos, sino cada uno de los seguidores de los candidatos en la red. Tanto desde el perfil de Rubalcaba como desde el de Rajoy, se iba retransmitiendo lo que iba diciendo cada uno en primera persona, lo cual para los que saben desde el principio que tuitea su equipo y que cuando lo ponen ellos se firman, pues está muy bien. Pero fue curioso porque hubo un gran número de tuiteros que estaban quedando sorprendidos porque decían, pero bueno, si están en el debate y están tuiteando, ¿esto qué es? Y era para decir, no, hombre, es que en su bio pone que cuando tuitean ellos lo firman. Bueno, aparte de lo de Rubalcaba, el follón y el tal. Pero en fin, fue gracioso. Y ahora veremos un poquito de los Campo Vidal Fax, que fue la cara bella y divertida del debate. Y anoche en el debate a cinco, en Twitter se pudo ver mucha más conversación sobre medidas y sobre puntos concretos de los programas electorales, porque en el de Rubalcaba y Rajoy el gran, gran volumen de tuits se refería a que no había diálogo, a que no había conversación y a que solamente se estaban quejando de todo sin ningún afán constructivo. Y bueno, también hubo bastantes quejas en Twitter, en el debate de anoche, sobre la representatividad. Había bastante gente que decía, bastantes tuiteros que expresaban no entender lo que hacía PNV y por qué no había otros partidos. Y bueno, las cejas de Gallardón, pues fueron fuente de bromas en Twitter. Los podéis ver aquí. En el debate de Rajoy contra Gallardón, hubo mucho del pobre Manuel Campo Vidal. De forma espontánea surgió el hashtag Campo Vidal Fax, donde los tuiteros, entre ellos, tengo que reconocer, yo también lo hice, hacían bromas con el pobre moderador, pues por ejemplo, Campo Vidal pasó al nivel difícil de su docus en el debate electoral, o que se pasó al nivel 47 del Angry Birds, o que estaba eligiendo el papel de las paredes del salón, o que ya se había puesto el pijama y se había lavado los dientes esperando a que Rajoy y Rubalcaba acabasen de hablar. Y anoche, el blanco de las bromas en Twitter fue Rueda Gallardón y todo el mundo se empezó a meter con sus cejas, como este hombre que decía que habían sido declaradas como Parque Nacional, o Miquel Sanz, que decía que te llevo a las cejas de Gallardón en la primera cita. Esto para que veáis que en Twitter, como nos explicaban, siempre, siempre hay lugar para la broma y más, además, cuando lo que se está hablando no es de interés para los tuiteros, porque aparte de que tuvo mucha más audiencia y bueno, estaba en otro nivel, el campo Vidal Fax fue muchísimo más activo, tanto cuantitativa como cualitativamente, que las cejas de Gallardón y desde el punto de vista cualitativo había muchos, muchos tuiteros que decían de alguna forma o de otra que lo mejor del debate había sido el campo Vidal Fax, porque veían que era lo más que les aportaba. Os invito a reflexionar un poco ahora. Yo, ante todo esto, desde que lo llevamos analizando en 101, me hago muchas preguntas, ¿vale? Me pregunto si los candidatos entienden, la gran mayoría de ellos, entienden el entorno 2.0, si usan las redes sociales y si saben cómo las usan los ciudadanos y para qué las usan, porque no solamente hay que conocer la herramienta, tener una estrategia, también hay que saber cómo son, cómo las usan y cómo están a los que nos dirigimos. Y también me pregunto si están dispuestos realmente a usarlas, porque hay que escuchar, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que tener mucha paciencia, no se puede esperar tener ochocientos mil millones de seguidores de la noche a la mañana, es una carrera de fondo, ¿vale? Y también hay que saber gestionar casos de crisis, pues con más o menos, vamos, que hay que saber gestionarlos. Y de hecho ya los hemos tenido, tanto por el Partido Popular como por el PSOE, porque por un lado tenemos el prostituit y el asunto de prestar las claves y tal, me imagino que lo conoceréis, y por otro lado tenemos el estupendo programa de puntos de Rubalcaba y las menciones. Y la conclusión final de todo esto es si los candidatos que hemos analizado hacen realmente comunicación 2.0, comunicación política en redes sociales, o simplemente lo ven como una herramienta o un canal más para difundir su propaganda. Y además, hablando de esto, os llamaba la atención antes sobre el debate entre Rubalcaba y Rajoy y hablando del diálogo, de críticas constructivas y de todas esas cosas, os invito a que recordéis cómo fue el debate en la realidad y en persona y a que reflexionéis trasladando las actitudes que vimos por parte de los dos candidatos al mundo 2.0, si realmente lo hacen o es un arma más de propaganda. Y os quería dar las gracias, ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis y bueno, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Una pregunta con amigo? Que han ido con muchísimos datos, ¿eh? Sí. Seguramente ya no sean los mismos, pero bueno, siempre para... Siempre para hacerse una idea es útil. Sí. Sí. Desde mi perspectiva profesional, después de todo lo que has expuesto y sobre todo porque llevas mucho tiempo evaluando las cuentas y la posibilidad de los políticos en las redes, yo ya me adelanto de todas las preguntas de reflexión que has hecho al final, mi respuesta es no, todas, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista de esas preguntas y de todos los que has evaluado, que supongo que será de los que más conoces, ¿cuáles son los que lo están haciendo mejor? Mira, bueno, en primer lugar, el que yo opine que uno u otro lo hace mejor en redes sociales... Yo quiero saber tu punto de vista de policialista, tu punto de vista especial. Mi punto... ...de todos los que hemos hermano y tenemos derecho a opinar, no hacer, pero desde una perspectiva constructiva dejando aparte la ideología, ¿vale? Yo te digo, yo no sigo a ningún político, pues es una cuestión de salud, no sigo a ningún político en las redes sociales porque para que me digan lo que quiero escuchar me voy a otro lado, ¿vale? Entonces, pienso, desde mi punto de vista personal es que las redes sociales se utilizan para hacer autobombo, ¿vale? Y por eso no sigo. O sea, que tú piensas que lo usan como un canal más para difundir propaganda. Esa es la administración de las redes sociales, por lo cual, las redes sociales sí que es cierto que hay algunos políticos que lo están haciendo, que titean ellos y que lo hacen desde una perspectiva personal, ¿vale? Al PP era uno de ellos, por ejemplo, pero desde la... Además, está muy bien asesorado. ...en las cuentas, en concreto, por ejemplo, el Pueblo Alcaba, abierta en Julio o la de Rajoy, abierta dos meses antes y que no las lleven ellos, piensa que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y se mira a alguien que te está diciendo lo que quieres escuchar, pues sí, para crear polémica, para crear un hashtag y para crear... Ruido. Claro, ruido, simplemente. Desde mi punto de vista profesional y teniendo en cuenta todo, todo lo que yo he analizado durante estos meses, de todas las personas, de todos los candidatos de los que hemos hablado aquí, no he visto ninguno que haga una comunicación 2.0 que a mí me parezca auténtica y simple y llenamente es por lo que os decía antes, es por una cuestión de actitud. Si tú ves a Rubalcaba y a Rajoy en un debate y no están haciendo críticas instructivas y no están dialogando, o sea, tú preguntas, yo respondo y no lo hago de una forma espontánea desde lo que pienso, no lo van a poder hacer en las redes sociales. Si no lo hacen en persona, no lo van a poder hacer en las redes sociales. Con una empresa pasa igual. Si la empresa no tiene productos buenos, no va a tener comentarios. Entonces, bajo mi punto de vista, pues ninguno lo cumple. Más que nada, porque hemos podido ver recientemente que tampoco es que lo hagan en la realidad, entonces no es un artificio. Y respecto no a candidatos, sino a políticos, de los que lo hacen mejor bajo mi punto de vista, el alcalde de Jun está claro, el mejor, con diferencia y además desde hace muchísimos años, porque es una cuestión, o sea, no es solamente como lo hacen las redes sociales, es como decíamos, una cuestión de actitud. Tenemos aquí una persona con la que yo pude trabajar en Santiago donde di una ponencia en la que también estaba el alcalde de Jun y nos contaba todo lo que hacen en el pueblo, como por ejemplo, se decidió entre todos los vecinos del pueblo no poner carteles electorales, pero señoras de 70 años también que lo votaban por internet porque decían que un cartel electoral que no les aportaba nada y que el dinero que se destinaba a los carteles electorales, bueno, pues que para otras cosas, como decidieron también no poner luces de navidades y salvar el empleo de una persona del ayuntamiento, pero ellos decían que no, que no, que los carteles no les aportaban nada. Y luego, a otro plano, ya superior, o sea, no tan de política local, desde el punto de vista profesional me gusta mucho cómo lo hace Esperanza Aguirre desde el principio, porque además en el caso de Esperanza Aguirre se ha visto desde el principio que es una carrera de fondo y ella lo tenía súper claro. Sí. O por lo menos no decirlo desde el principio. O sea, a mí la bio de Twitter de Esperanza Aguirre me encanta porque pone bienvenidos a mi Twitter y al de mi equipo. es verdad que desde el punto de vista técnico pues podía haber explicado quién es, porque bueno, todos sabemos quién es Esperanza Aguirre, pero lo ideal es que explique quién es. Dice que es su Twitter y de su equipo. A veces lo maneja ella, a veces lo maneja su equipo. Independientemente de todo, usa etiquetas, contesta a la gente, no lleva ninguna mención explícita, no lo deja morir cuando las cosas le salen mal. Siempre, o sea, en Twitter Esperanza Aguirre tiene el mismo tono que tiene cuando la entrevistan. Todos sabemos cómo es Esperanza Aguirre, pues a veces es polémica, tajante, dice lo que piensa, no se corta y en Twitter es igual. Auténtico, yo más que igual me gusta decir auténtico. ¿Cómo es posible que un partido político, un perfil político pueda llegar a ser transparente cuando no son una realidad real? Es imposible gestionar la transparencia cuando en España no hay una realidad de ser una forma pública. Cuando ellos dicen que las redes sociales son transparentes porque ellos filtran que preguntas quieren contestar y claro, contestan más que esa. Cuando la presentan por él me llaman a la protesta. Entonces, es una diferencia encostada, completamente. Y así es lo que considero desde el punto de vista de los que un político o un partido político es fundamentalmente imposible que sea transparente a no ser que de verdad lo sea. Lo sea. No son ninguno, yo no he visto ninguno, personalmente ninguno. Esa es una... Esa es una... Esa es una reflexión muy interesante que si me lo permites me voy a añadir a las cosas a las que vengo trabajando porque en realidad me parece interesantísima y que en realidad se relaciona con que lo 1.0 y lo 2.0 están muy conectados y a que si se ha entendido, o sea, si los políticos han entendido de verdad lo que es la web 2.0. Gracias. Yo soy un presidente que hago en caso de la casa cada día. A ver, porque me toca que yo soy caro público también y yo cuento todo lo que hago y en mi posición en mi caso es más familiar. ¿Vale? Porque yo soy un software y escritor la web de todo lo que hago para bien y para mal. Yo te leo la pregunta a la vuelta. Está claro que tú como perfil personal no tienes la responsabilidad que tu jefe no es el ciudadano como en mi caso pero tú también contestas a todo lo que te pregunta o a las dos veces. Pero no, pero no me veo o a las dos veces. Vale, ¿Tienes a los colores? Todo. ¿Tienes a la campaña? 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 Yo soy un secretario. Claro, pero estamos hablando de realidad. Ahora, en realidad es un perfil público de un partido político que tiene un nivel de posición alto, ¿vale? O obligatorio o responsabilidad de lo que quieras. Pero hay ciertas cosas que yo no voy a tratar de hacer. Yo en mi empresa como personal yo te he pedido una campaña porque una cosa es atender una crisis porque ella se ha hablado de un problema en la sociedad. En finales, la ecuatora, mañana tiene un problema con las chapas. Las chapas oxidadas, oxidadas. Vale, todas las cosas se tendrán a campaña de hacer los insultos. ¿Por qué? Son los insultos por lo que yo estoy hablando porque es una cuestión que... ¿Puedes salir a entender a todos? No, a todos. ¿Ya los insultan por ejemplo directamente? ¿Porque sin parar o...? ¿Ya vamos a responder a los insultos? No, cuestión viene, un ejemplo, yo pregunto a María Rafael si ellos van a tomar a poner un software libre para todas las administraciones y dicen que ellos muy bien, que tienen un programa y que lo van a hacer. Entonces, la siguiente pregunta les digo, que no son Bolívar en César, ¿se han no votado? ¿No puedo lo que hablamos de César? ¿Son preguntados? Claro, que es una pregunta que considero que no he visto ni hacer. Pero nos han dicho a todos. Yo me he salido a todos. Yo me he salido a todos. Que se ve la que contratan en el trifaco. Ya, también silencio absoluto. Hay silencio que lógicamente yo cuando hago la pregunta sé que van a existir. Lo sé y sé cuándo van a contestar porque les interesa y sé cuándo no y se ponen todas las preguntas y se van a quedar. ¿Y jamás van a contestar? ¿Por qué no van a contestar? Porque hay, si en España es el único país con más de un millón de gente que no tiene una vida de gestión por tren pública junto con Málaga, o sepulto, o sepulto, pues ¿cómo van a contestar en las redes sociales si van a contestar lo que no contestas o lo que no te dan cuando vas al Ministerio a pedir unos datos para ver si este barco tiene alguna sanción? No, es que no hay manera no hay manera y en un país todavía no han tenido responsabilidad política todavía no tiene posibles En el momento que tenga responsabilidad política yo desde aquí creo que va a ver porque es que no no es posible no es posible Al hilo de troleos y insultos y de descalificaciones hay un recurso muy útil que es la guía de convivencia o las normas de comunidad o como queramos llamarles que sí que están enlazadas en la fanpage de Rubalcaba evidentemente no hay que contestar a todo o sea, insultos y descalificaciones pues no, pues claro que no entonces es muy recomendable que toda aquella empresa institución candidato político quien sea que lo tenga publicado porque si te están insultando y decides no contestar o incluso puedes decir desde el punto de vista estratégico que no quieres que haya un montón de insultos y de palabrotas en tu muro de Facebook pues puedes actuar en consecuencia pero entonces lo ideal es que haya un sitio donde esté explicado y un enlace donde además puedas referirte a esa persona y a decir oye mira en nuestras normas de comunidad está reflejado en nuestra guía de convivencia está reflejado esto, esto y lo otro y una interesante reflexión es que Twitter de momento es es como tiene las características que tiene o sea Facebook y Twitter por la regulación que tiene la regulación me refiero a que tiene una serie de normas y una serie de funcionalidades tienen sus ventajas y sus inconvenientes el inconveniente de que Twitter no tenga nada es que puedes hacer cualquier concurso cualquier promoción sin hacer una pestaña ni ni publicar algunas bases legales pero no puedes enlazar una guía de convivencia entonces cuestión de herramienta gracias a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo porque además ser cercano las redes sociales como bien todos sabéis las redes sociales Es una carrera de fondo. El cortoplacismo y el oportunismo no están bien vistos porque el usuario de las redes sociales, al que hay que conocer muy bien, no le gusta como a ninguno de nosotros que insulten su inteligencia. Hola a todos, gracias por estar ahí. Como os han dicho, soy Lua Monasterio, soy periodista y trabajo como Community Manager en 101. Desde un tiempo antes a las elecciones municipales venimos siguiendo lo que hacen los candidatos y los políticos, ellos como persona, no como cuenta institucional de partido en las redes sociales. Vamos a hablar un poco de la teoría de cómo se debe estar en redes sociales según cuestiones estratégicas y vamos a ver un poco, también a modo de curiosidad, lo que están haciendo los candidatos. Como veis ahí, en Twitter soy Lua-m-m y soy de 101-101. Y bueno, comenzamos. Os cuento un poquito de lo que vamos a hablar. En primer lugar, como os decía, vamos a ver un poco cómo deberían ser las cosas en teoría, por lo menos desde nuestra opinión. Y bueno, las críticas siempre deben ser constructivas. La imagen de un perfil debe de estar cuidada. No solamente tenemos que cuidar los mensajes que se dicen bajo cuestiones estratégicas también. Tenemos que cuidar porque los perfiles estén bien construidos. El vengo a hablar de mi libro, es decir, el emitir solamente mensajes que sean votame, 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 tampoco es lo adecuado porque eso es spamear, entre otras cosas. Y lo ideal es dialogar con todos, no solo con los que están de acuerdo con nosotros o con políticos famosos o gurús. Y luego lo último de todo, todo esto lleva a que lo 2.0 es una actitud. O sea, si una persona normalmente, como persona, como político y como candidato, no es capaz de entablar un diálogo, de hacerlo de una forma correcta y de responder a críticas y a preguntas de forma constructiva, le sean como unión, desde lo que recomendamos a nuestros clientes y de lo que impartimos en nuestros cursos, ¿vale? De Social Media Strategist. Luego vamos a ver lo que hacen en la práctica tres de los candidatos a las próximas elecciones generales, Rubalca Barrajo y Cayo Lara. La cuestión de no haber incluido a Rosa Díez es una cuestión de muestreo porque nos fijamos principalmente en Facebook y en Twitter. Y bueno, Rosa Díez no tiene cuenta personal de Twitter, que es en lo que nos estamos fijando en este estudio. No pasa nada porque no la tenga. O sea, el que haya una cuenta personalizada en Político es una cuestión estratégica que se debe tomar bajo ciertos parámetros y si Rosa Díez no la tiene ahora, pues no hay ningún problema. Otra cosa es que no se mire lo que se dice sobre Rosa Díez en Twitter, pero acabamos de tener una persona de UPyD que os lo ha contado perfectamente, así que no me voy a repetir. Luego vamos a ver a modo de repaso muy, muy rápido cómo se portaron los candidatos en las autonómicas y en las municipales, las pasadas, lo que hicieron antes y lo que hicieron después. Y luego, me imagino que lo sabréis mucho mejor que yo, vamos a ver un par de pinceladas sobre el debate en Twitter. Y por debate en Twitter me refiero a los dos, tanto el Rubalcaba-Rajoy de hace unos días como el debate a cinco de anoche. Y luego me gustaría invitaros a una reflexión que es la que me anima a ir trasteando por los perfiles de cada uno y acotejar luego lo que hacen y dicen los candidatos en la realidad como en los debates. En la teoría nosotros desde 101 creemos que los candidatos en sus perfiles de las redes sociales tienen que tener un tono correcto y adecuado. Por supuesto no se deben emitir insultos, descalificaciones, palabras malsonantes y además debe estar adecuado a la figura del político y a la audiencia.